Antes de arrancar, les pido perdón a todos. El sonido se escucha como el ojete, porque no configuró el mikrofono, y... y bueno, se escucha así como el Eh...bueno...los quiero mucho...coman verduras. Y bueno, si les gusta mi contenido apóyanme con un me gusta, y... y bueno. Suscribanse. hola gente ¿Cómo andan? Hemos vuelto al famoso Royal Ribbon. Como ahora hay un evento Voy a aprovechar a jugar un ratito A ver si me puedo conseguir agruñido El perrito este Que parece que está bastante bueno Hay una... ¿Por qué dice capa real y es una gorra? Y bueno, vamos a jugar un poquito Al eventito este de la playa A boludear un poco con los ninjas Y bueno A lo de siempre, ¿no? A divertirse con Royal Revolts Vamos a donarle a mi amigo Sasori 404 que... Que bueno, anda pobre de unidades Si le vamos a donar a mis magos Super OP Tomá... Tomalo como una muestra de mi aprecio Soy un dios amable Y voy a regalarte mis unidades No sé por qué me estoy cagando de calor Porque tendría que desabrigar No sé por qué les cuento esto Salsa de insolación 5 Salsa de insolación ¿Por qué carajo le puede tener esas traducciones tan turbias? Si es un evento de verano ¿Por qué no le ponen pelota de playa a uno? Ay, Dios Bueno, vamos a arrancar Como siempre Raulito, mi compañero Mi compañero de vida Ay, qué sueño que tengo Estoy un día largo, la verdad ¿Ustedes cómo anduvo la escuela? ¿Les va bien? Ah, les preguntaba por la escuela No hay pregunta más fea En una reunión familiar Que te pregunten cómo te va a la escuela Obviamente cuando te estás yendo mal a la escuela ¿No? Esta torre de mierda La torre de electricidad esa Pega como Pega como la merca Bueno, no No, chicos, no se droguen Está mal Era un chiste nada más Pero Pero pega fuerte Hace muy mal Tomenlo de ejemplo Y no se droguen Un torneo de De alianzas Al cual Yo formé Va, parte Parte de la administración del torneo Y voy a anunciar a los ganadores De este gran torneo de alianzas Voy a anunciar a los tres mejores Y bueno Como para hacerles publicidad A las tres alianzas más fuertes Y a los tres jugadores más capos de todo Hola gente Acá voy a anunciar a los Los cuatro mejores ganadores De acá del torneo de alianzas Las cuatro mejores alianzas Vamos a pasar nombre por nombre Desde el cuarto hasta el primer lugar UDA PUMA UDA Puma En el cuarto lugar con 160 puntos Eso no significa que la alianza sea mala O sea Quedaron cuarto lugar en un torneo de alianzas Perfecto En el tercer lugar Tocos y chelas Con 170 puntos Les voy a dar felicitaciones Mis felicitaciones La verdad se ganaron una Ustedes con El tercer y cuarto puesto Se ganaba una noche Una noche hot con HermannisTV Bueno no Perdón Me fui al carajo Perdón Bueno en el segundo lugar Quedó Nova 2 Sport Muy bien Felicitaciones gente La han jugado bastante La han jugado bastante bien Y en el primer lugar Royal Perú Y bueno Felicitaciones Han demostrado ser Los más fuertes Y son unos genios Espero que sigan Así y bueno Me alegra hacerles publicidad A alianzas tan buenas Como ustedes Sigan así Bueno gente Ahora sigo siendo Hermannis del futuro Les voy a pasar a relatar Lo que me pasó Con el tema del sonido Me compré un Un micrófono nuevo Va Un micrófono nuevo Un auricular Con micrófono incluido Y creo que graba peor Que el anterior Del que tenía antes Y además de que Lo configure mal ¿No? Y bueno Todo se me grabó mal Y estoy hablando Sobre arriba del video Porque no les voy a No les voy a subir Algo que se escuche horrible ¿No? Y bueno Lo único que puedo decir Que El perro gruñedo ese No me lo pude ganar Por lo que me puse a jugar El reto de los niñitas Este de mierda Y tampoco Tampoco gané nada Hice un par de puntos Ahí Y no pude No pude avanzar mucho En lo que va del capítulo Menos si Si no se me grabó el sonido Bueno Lo único que puedo decir Que Tengo los mejores Suscriptores de todos Son todos muy copados Y siempre son buena onda A la hora de subir videos De Royal Revolts O cualquier otro tipo de video Y Y nada Les quiero mandar un saludo A todos Que se copan siempre Y Que bueno Siempre acepto críticas Más que nada Sobre este juego Porque Porque digamos Quiero aprender a jugarlo Mejor Hay muchas cosas Que no me Que me Que me siguen saliendo mal Pero bueno Ya Supongo que algún día Voy a mejorar Además que quiero entrar A la liga profesional Que te dan Cofres resarpados Y demás Ojalá se me dé Para entrar a la liga profesional Y me vaya bien Bueno Acá estaba Por ir a Desbloquear al lobo En la caverna del Cambiaformas No sé por qué se llama Caverna del Cambiaformas Porque no le ponen El nombre de Caverna del hombre lobo Malo Y ya está Y bueno Supongo que Supongo que no sé Qué hablar chicos Esto es muy incómodo La verdad Tener que grabar arriba Lo bueno es que grabé Otros juegos Y Para mi suerte También se grabaron mal ¿Qué va a hacer? No pego una Así que ustedes están Atrapados conmigo acá Esclavos verbalmente De mi video A tener que mirar Cómo la estoy mankeando Acá en la caverna Del Cambiaformas 1 Que triste Bueno ahí tienen Triunfando como siempre Yo siendo un capo Me gané Al hombre lobo Que este fue parte Del reto de la caverna Que se grabó horrible Si les pongo una parte Del sonido original Les van a doler los oídos Créanme Se escucha todo así Re contra saturado Pero mal Onda re turbio Onda película de terror Viste Cuando te sale El susto así de repente Y Y te megas encima Bueno así Igual no todo Fueron malas noticias Porque Jugué una Jugué una cámara de diamantes Y me gané 100 gemas Así que Eso fue bastante bueno Una forma bastante rara De ganarse 100 gemas Me sentía Me sentía Dios En ese momento Que pena que no se grabó La reputa madre Que me recontraparió No puedo tener Tanta mala suerte La concha de mi madre Bueno le voy a meter Un potenciador A esta A esta productora de pan Productora de pan Le mandé Dios mío Ni siquiera para esto Soy bueno Y van a tener que mirar La publicidad conmigo Que tal no? Bueno le meto Una transición más rápida Que una piña De Mohamed Ali Y Y vamos por las 100 gemas Papuchos Lo bueno que el sonido Es el sonido original Porque fue Lo poco que pude recuperar De ese sonido Y me da paja Regrabar todo de nuevo Perdón el men Muy bien 322 Listo Vamos a ganar 100 gemas Cámara de diamante 12 Hay 25 mil pesos Que no me sirven para nada Pero bueno Hay que ser exactos Eso Vamos todavía Coman Coman plomo Negros Muéranse Giles Eso Anduve re enfermo Estos días Y la verdad Me Es feo En griparse Te deja en cama Viste No querés salir de la cama Y se siente re mal Te duele todo Cámara de diamante 12 33 mil Y nos hemos ganado 100 gemas Eh Somos unos capos La tenemos re grande Pecho Macho Peludo Lomo de plata Eso Eso se siente bien Ahora debería ir por el otro trabajador Cuando consiga Las mil gemas Vamos a ver Como me las arreglo Seguramente voy a hacer un video Cuando consiga eso Eso Y bueno Esto fue todo gente Espero que les haya gustado Coman verduras Miren las dos lados Para cruzar Y un saludo a mi alianza Como por tercera vez Le mando A todos mis compañeros Mis amigos Que siempre me apoyan Ya saben quienes son Ya los he saludado A todos los miembros De las alianzas Y a las alianzas ganadoras A todos los miembros De esas alianzas Que ganaron el torneo De las cuatro mejores alianzas También les mando felicitaciones Y sigan así Cuídense Por qué la puta madre No pego una De las cuatro mejores alianzas